El espectáculo Aquí están precisamente Ahí están los 10 papelitos, los pone en el sombrero Son los 10 toros de la misión de Hugo Filipe ¡Visto, señoras y señores! ¡Está bien el borrello! ¡Ahí está! ¡Ven un calentazo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Atención, señores! ¡Atención, a favor! ¡Atención, a favor! ¡Horritas a la puerta! ¡Fuerte, haciendo la lucha! ¡Atención, a favor! 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 ¡Sí, señor! ¡En la puerta! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Y caldo! ¡Señores! ¡Ahí está la torta! ¡Altención! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está la torta! ¡Altención! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ay está, señoras y señores! ¡Ahí está, güero! ¡Voy a todo! ¡Sí, señores! ¡Horto, señores y señores! ¡Ahí está! ¡Salvando! ¡Uy, qué bueno! ¡Cuidado! 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 ¡Quínteselo! ¡Cuidado que el toro anda suelto! ¡Sí, sí, sí! Totalmente el pretal se los cambiaron, le pusieron el delgado pusieron ahí el pretal delgado con tal de darle facilidad ¡El toro está libre! ¡El toro todavía no está agarrado! ¡Está todavía suelto! ¡El toro! ¡Untas, señores y señores! ¡Ale está saliendo el rayo! que han sentado a la izquierda de la pierna, haciendo los brazos, que estamos buscando, de vuelta y vuelta, y de tercero, y de la partida musical, y se le gana, rayo, 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 y se le gana, mi rayo, y se le gana, rayo, en la punta, en el alto cabecero y diente, el trolero haciendo los dolores, y el terrayo, de rocoya, cayó el alto cabecero señores, a presión señores del cajón, puertas de jubilatis y señores, a nuestra fecha, a nuestra fecha, a nuestra fecha, en la que nos vemos, la fecha de la decisión, que se le gana, y de lite gr sage, a nuestra fecha, de beso de maravoto, a nuestra fecha, arrobrarmo, que se le gana, a nuestra fecha, a nuestra fecha, y de la que nos vemos, ¡Venga, señores! ¡Venga! ¡Tienen en la puerta! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El pobre yeste de la cárcel! ¡El motivo muerto era tu objeto de esta obra! ¡El pobre yeste de la cárcel! ¡El motivo muerto era tu objeto de esta obra! ¡El pobre yeste de la cárcel! 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 ¡El pobre A poco no, a poco no, a poco no Le voy a la esquina, rico, rico, rico No, no, a poco no, a poco no No, no, a poco no, a poco no No te besos, a poco no, no te besos, a poco no A ver todos los chicos Vamos a bailar el top con uno. Eso. Esa es la banda regresiva que dice... Tres, dos, uno, cero. Amacón, 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 amacón. Para arriba, 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 arriba. A la derecha, 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 derecha. A la izquierda, 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 izquierda. Para atrás, 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 atrás. Para en frente, en frente, en frente y en frente. Y brincando, 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 brincando. Y brincando, brincando, brincando. Que buena, que buena la muchachas. Que se vea, que se vea, rico, rico. Esa es la derecha. Así. Eso. No, no, no. ¡Ahorita, señores! Este es el Pikachu Cris del mundo. ¡Ahorita! 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 ¡Y a bailar muchachas! ¡Con el top de la fuerza!